Saludos, mi nombre es Yajaira, nuevamente te doy la bienvenida. El que me sigue sabe que yo tengo esta máquina Singer Simple modelo 3337. Hoy vamos a hablar del selector de puntada para esta máquina Singer Simple 3337. Te voy a enseñar cómo vamos a utilizar este selector de puntada. Esta máquina, la Singer Simple, trae alrededor de 33 puntadas distintas y aparte me trae las puntadas para hacer ojales. Esta es mi perilla del selector de puntada, yo les sugiero a ustedes que las rotulen. Yo las rotulo, ustedes las rotulan y así aprenden las partes de la máquina. Esta es la perilla del selector de puntada y este es mi largo de puntada. Con esta perilla del largo de puntada yo voy a controlar cada una de estas puntadas. Las vamos a controlar con el largo de puntada. Si ustedes se fijan, cada puntada de esta vez trae colores, está el rojo, el azul y el gris. Todas están así, ¿ven? El rojo, azul y gris. Y aquí arriba nosotros tenemos gris, tenemos S1, tenemos S1 y tenemos S2. S1 es el azul, S2 son los rojos. Si lo que buscamos es una puntada recta, pues nosotros vemos que la puntada recta está aquí en gris. Pues nuestro largo de puntada lo vamos a dejar en nuestros colores gris. Esta parte de aquí es para hacer ojales. Esta parte yo se la expliqué ya en un video anterior, yo le expliqué a ustedes cómo hacer ojales. Vamos a bregar del 2 al 4. Este es el largo de puntada, ¿verdad? Mientras más alto sea el número, más larga va a ser mi puntada. Mientras más bajito, pues menos larga va a ser mi puntada. Como yo quiero hacer esta puntada recta, una puntada recta, me sale que en gris, pues yo lo voy a poner en gris. Yo lo voy a escoger en 2 y medio, que yo creo que es el largo de puntada adecuado. Pues yo lo hago en 2 y medio, pongo este en 2 y medio, que ves que están mis colores gris, y escogí este. Vamos a practicarla. Aquí vamos a practicar nuestra costura recta que les dije. Una aclaración. Cuando nosotros, la aguja de nosotros tiene que estar en su punto más alto, cuando nosotros escogemos puntada. ¿Ves? Cuando vamos a mover esta perilla, esta aguja tiene que estar arriba, porque si esta aguja está abajo, y tú mueves esta perilla, tú partes la aguja. La aguja siempre tiene que estar en su punto más alto. Ahora vamos a proceder a practicar esa costura recta. Así quedó nuestra costura recta por delante, y así debe de quedarte por detrás. Ahora nosotros, con mi aguja completamente arriba, yo quiero, ya practicamos la costura recta, vamos a practicar una costura, vamos a hacer un zigzag. Y yo quiero este zigzag, que está aquí en azul, pues yo me voy a mover aquí, y yo me voy a mover esta perilla del largo de puntada, te gira a la izquierda o a la derecha. Nosotros, para esas puntadas azules, vamos a poner siempre ese uno. Ustedes escuchan ese clic, cuando yo pongo mi largo de puntada, hace un clic, quiere decir que cayó en ese uno. Ese uno, que está en azul, significa que yo estoy en estas puntadas, cuando lo tengo en ese uno, voy a hacer todas estas puntadas que están en azul. Si lo tengo en ese dos, pues me salen todas las puntadas que están en roja. Si lo pongo en gris, me salen todas estas puntadas que están en gris. Vamos a practicar este zigzag. Ustedes ven que está en ese uno, que es azul, me va a salir esta puntada azul. Ahora vamos a practicar esa puntada, el zigzag que yo escogí. Así quedó nuestra puntada. Miren qué bonita, esta es por la parte del frente, y esta es nuestra parte de atrás. Estas puntadas realmente son decorativas, son muy bonitas, ¿verdad? Para una prenda, o un borde de un pañito, lo que ustedes deseen. Pero mira, nosotros la tenemos en azul. Ahora yo quiero hacer mis puntadas, vamos a practicar una puntada en rojo. Ahí la tengo en roja, y voy a escoger una puntada en roja. Voy a escoger esa. Ahora vamos a hacer nuestra puntada, que escogimos el rojo. Miren qué bonita quedó nuestra puntada. Y así quedó por detrás. Mira, ahora vamos a escoger otra puntada. Ahora yo voy a seleccionar mis puntadas azules. Recuerden siempre que nuestra aguja tiene que estar en su punto más alto. No podemos mover el selector de puntada con la aguja abajo, porque la vamos a partir. En fin, yo la puse en azul, voy a escoger una puntada azul. Quiero cambiar de puntada, voy a escoger esta. Ahora vamos a practicar esa puntada que escogimos. Miren qué bonita está otra puntada que acabamos de hacer. Ese es por delante y así queda por detrás. Ahora vamos a escoger, voy a escoger de las puntadas gris. Yo lo voy a poner en dos y medio. Y voy a escoger en gris. Y vamos a ver qué escojo. Vamos a hacer esta. Ahora vamos a practicar esa puntada que escogimos. Así queda la puntada esta que acabamos de escoger. Ahora con mi aguja nuevamente arriba, vamos a seleccionar la puntada que nosotros queremos ahora. Vamos a practicar esta que está aquí, la roja. Le voy a poner aquí. Y aquí la voy a subir a S2. ¿Ves? Porque es rojo y esa es mi puntada. Ahí me hizo mi clic. Quiere decir que cayó en S2. Y como yo quiero esta puntada roja, por eso la pongo en S2. Para que me dé esta puntada que yo quiero que está en roja. Ahora comencemos a practicar esa puntada que acabamos de escoger. Miren qué bonita esa puntada que acabamos de hacer. Esa es la parte de adelante y así quedaría por la parte de atrás. Ahora con mi aguja arriba nuevamente, voy a escoger otra puntada. Vamos a coger una azul. Voy a hacer esta azul. ¿Escucharon ese clic? Quiere decir que me cayó. Aquí con este puntito me indica. Y aquí vamos a coger la azul. Ahora vamos a practicar esa puntada que acabamos de escoger. Así quedó nuestra puntada. Miren qué bonita. Esa es por la parte del frente. Y así queda por la parte de atrás. Miren qué bonita. Ahora vamos a escoger nuevamente otra puntada. Vamos a hacer una puntada ahora. Vamos a hacer una gris. Vamos a escoger aquí en gris. Nuevamente. La voy a poner en tres. Vamos a ver cómo nos queda en tres. Y voy a escoger esta otra puntada. Ahora vamos a practicar esa puntada que acabamos de escoger. Y así quedó nuestra puntada. Miren, ahora ahí mismo la voy a dejar. Pero en vez de gris lo voy a cambiar a rojo. Y vamos a ver cómo nos queda esa puntada roja. Tan roja, ¿ves? Me va a salir esta puntada. Ahora vamos a practicar esa puntada que acabamos de escoger también. Y así quedó nuestra puntada. La que acabamos de hacer. Miren qué bonita quedó. Ahora vamos a coger. La voy a dejar ahí mismo. Y la voy a escoger. Quiero esta puntada azul. La voy a dejar ahí mismo. Como yo quiero esta puntada solamente voy a cambiar aquí en azul. Cuando lo pongo en azul quiere decir que me va a coger con todas las puntadas azules. Ahora me va a salir esta puntada. Vamos a practicarla. Y así quedó nuestra puntada. Miren qué bonita. Estas puntadas que yo di son algunas. Yo practiqué con ustedes algunas puntadas solamente para que ustedes entiendan. Cómo utilizar el selector de puntadas de esta Singer Simple modelo 3337. No las voy a practicar todas, ¿verdad? Pero practiqué algunas para que ustedes entiendan. Mira, esta es la parte del frente de las puntadas que practiqué con ustedes. Ustedes ven que son puntadas decorativas muy bonitas. Y esta viene siendo su parte de atrás. Así queda por la parte de atrás. Bueno, chicas. Yo espero haberme explicado bien y que ustedes me entiendan. Cualquier cosa me dejan un comentario que yo los leo todos y los contesto todos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias.